Las páginas de este libro incompleto se leen con obsesión desgastada y el cerebro repleto de memorias afectadas. En la vereda Bruma Clara, un hombre frágil que lleva a Donaldo por nombre, se crió entre el resuello de la mala suerte y las nostalgias del plantío. Donaldo se echó un sorbo más largo que el olvido, queriendo hacer una onda. Cuando despertó, sintió un deseo bestial, una furia inhumana, una injuriosa visión. Alcohol para intentar olvidar, alcohol para servir, alcohol para reír, alcohol para vivir. Esa noche Donaldo perdió la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!